Música Retornamos con la información deportiva para hablar en primer lugar de lo que fue el hockey porque se desarrolló el día sábado una nueva fecha, la quinta del torneo que organiza la Federación Cordobesa en la instancia de permanencia zona A2 y Universidad se enfrentaba, líder Barrio Parque líder por medio punto de diferencia nomás y Universidad pudo marcar su supremacía y venció a Barrio Parque por cinco tantos contra uno en la jornada del sábado y así recupera la punta Los goles de Universidad fueron de Victoria Miranda en la primera parte y luego todos en el complemento María Emilia Alonso, Julieta Losser en dos ocasiones y Soledad Viale en últimos de los tantos entonces recordamos que con este triunfo Universidad queda en la primera ubicación con 18 puntos y medios seguido por el vencido Barrio Parque en 16 unidades de este torneo de permanencia A2 pasando al handball masculino hay que hablar también de un triunfo de la Universidad contra el equipo de Banco Córdoba por 18 goles a 15 así Universidad también queda expectante en zona de tener chances para lograr el ascenso a la A de este torneo que organiza la Federación Cordobesa quien lidera la tabla es Casino de Río Tercero con 8 unidades Angloamericano Universidad y Juventud Católica de Río Segundo tienen 7 puntos en estas principales posiciones de la tabla de este torneo clausura y por último la referencia a lo que fue un gran pricks de la misma disciplina de handball y tuvo los siguientes resultados en juveniles masculino Universidad venció al elenco de Hernando por 18 a 9 y en lo que es primera femenino Universidad cayó por 13 a 3 contra Huargos de Río Tercero en este gran pricks disputado en la localidad de Embalse esto ha sido todo por ahora, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!